muy buenas hijos de brawl bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo unos pequeños datos curiosos dentro del juego y posibles nuevas skins y cambios de skins en lo que se refiere a dentro de un futuro del juego porque en verano es posible que no entre pero puede que entre en septiembre el final de este pase como ya sabemos es dentro de 67 días así que sabemos más o menos cuando llega va a llegar la brutal y cuando va a llegar la nueva actualización evidentemente tenemos una decisión ahora pero para poner en situación como siempre os digo recordaros suscribirse darle comentar compartir se agradece un montonazo campanita abajo abajo en la descripción tenéis todas las redes twitter instagram twitch y discord madre mía siempre me da un lazo cuando voy a decir todas estas cosas y bueno en tweets ya he dicho que dentro de poquito se supone que a mitad de julio ya podría hacer 2.0 tendrá ordenado y todo saldrá ok podré pillar una capturadora a lo mejor no lo sé espero que sí y sin más bueno pues ya os dicho esta es la tienda del mismo sitio o sea desde la misma vez que grabé hace dos días el vídeo así que bueno sigue siendo igual pasamos directamente a la brawl tv y os enseño las cositas estamos en la brawl tv como digo siempre esto puede estar sujeta a cambio y algunas que pueden estar sujeta a cambio otras cosas no os la iré comentando y bueno en primer lugar ya os digo que aquí le pregunta dirpao a frank si la skin de bibi y bea estarán dentro de las que ganaron estarán dentro porque si estarán en la próxima update y frank dice que la skin de supercell make vendrán en una futura actualización es decir es posible que vengan en la actualización de halloween porque a ver demonipo zombivi de archivillian son más bien sobre sobre miedo sobre cosas en plan de monstruo y tal no así que es posible que se vengan dentro de esa actualización de halloween pasamos a la siguiente y seguimos hablando de skins donde aquí se ve un mister p de oro esto está dentro de los archivos pero como os digo puede estar sujeta a cambio puede que salga de última puede que nunca salga o puede que si esa se supone que todas las esquinas tendrán es quien de oro y de plata estaban probando o sea ya sabéis que ponen unas pocas para ir probando a ver cómo se la ha tomado la comunidad y bueno sin más pasamos a otra skin que este sí que estaba dentro de los archivos llevo muchísimo muchísimo tiempo dentro de archivos pero no sé cómo encajarlo pero ya veis que está aquí sandy con un cetro con la corona de la de las coronas de de brawl star que están dentro del juego dentro de todos los mapas y bueno o sea se ve se ve bastante bastante potente sería como sandy rico o algo así no le pondría un nombre algo así pero se ve bastante guay a mí me gusta mucho y espero que le implementen que de verdad que la meten dentro del juego porque como os digo está dentro de los archivos pero puede que no la metan nunca o puede que la metan en la siguiente actualización pasamos a más cosas sobre skin donde aquí veis que frank a frank le han cambiado un poco los ataques al parecer no sé si es un fan art o si es de verdad dentro de archivos pero tiene pinta de que es dentro de archivos porque es muy difícil hacer ese tipo de cosas como veis aquí en la primera imagen se ve en plan claro pero también veis en la segunda cuando utiliza la ulti nivel 1380 porque está a nivel 1 y se ve muy 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 guay la verdad ojalá metan este tipo de ataque para frank para cualquiera de sus ataques porque creo que ninguno ni cabernícola ni dj tiene cambio de ataque por ser de 80 gemas pero bueno hay skin de 80 gemas que si le cambian mucho los ataques y ya os digo ojalá le metan algo guay a frank seguimos pasando y aquí venimos a uno de los datos curiosos que os comentaba al principio donde se ve aquí claramente cuando sea cuántas cajas cogimos la si son uno la el primer el primer paso de la primera temporada del paseo de batalla donde veis aquí 14 cajas chicas 33 cajas grandes y 14 cajas mesa mega caja y en la si son dos tenemos 16 grandes o sea 16 chicas 41 grandes y 15 mega cajas por lo tanto tenemos muchas más recompensas por lo tanto un aplauso para supercel la verdad se lo ha currado ahí pero también es verdad que tenemos 10 días más de pase lo siguiente es otro dato curioso sobre china vale ya sabéis que china tiene el juego distinto al nuestro lo que hay cosas como que no se ven con el rojo como que los ataques en vez de cargar en rojo en amarillo en fin tiene un montón de cosas si lo queréis ver por abajo la descripción os dejaré el vídeo donde la diferencia entre el vídeo es aún una cuenta china y una global la global somos nosotros la china distinto tiene un servidor distinto vale y aquí veis a un blog mirando a esas calaveras pero si nos vamos a una cuenta china no hay calaveras hay como cactus que son rompibles también pero son cactus lo cual me parece ultra curioso que no hayan puesto ni calaveras siquiera ya los chinos sabrán pero bueno como digo es muy curioso y ahora pasamos al dato más curioso de todo esto a lo mejor mucho de la si estuvisteis la beta de apple la conoceréis yo no lo conocía más me lo han explicado y aquí veis en un círculo rojo veis como una especie de torreta muy 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 parecida a nani lo cual significa que nani estaba basado está basado en el diseño de la antigua torreta de jesse esa era la antigua torreta de jesse lo estoy enseñando aquí en pantalla y justo utilizaron el diseño de la torreta esta para utilizar a nani significa esto que nani fue creado por jesse no es el diseño diseño esto es ya dentro de los creadores de artistas de supercell vale porque porque pao chao que es artista gráfico de supercell de moral star dijo que nani es una voz de seguridad y que pao chao lo confirmó así que nani no fue creado por pan sino que pan arreglo a nani estaba rota arreglo a nani por lo tanto al arreglarlo bueno se quedó en plan por gracias por la ayuda pues se quedó cuidando a jesse y cuidando a pan y velando por ella ese es el lore así que no hay más que decir es un lore la gente que diga un pan ha muerto o la gente que diga no es que en verdad la creo pues no te lo estoy inventando porque esto está confirmado por artistas gráficos de supercell por unos artistas gráficos así que sin más me despido esto era todo es un vídeo cortito pero me parece muy 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 curioso decidme en comentarios que os ha parecido y como siempre digo suscribirse dar like compartir campanitas se agradece un montonazo comentarme también abajo en la red de la descripción y nos vemos en el próximo vídeo se bueno no